Bueno, tengo un campo. Tengo un campo. Planto dos quintos de... ¿De qué lo planto hoy, no? De fresa, por ejemplo. Y el resto lo divido en dos partes. Una para... ¡Ay, no! Dime algo. ¿Qué planto? ¿Fresas y qué más? Una para sandía. ¡Ay, no! ¡Ah! Dime algo tú, por favor. No lo sabe. Cualquier cosa vale. Lo que tú quieras. No, ella. ¿Qué? Espera. No, otra. ¿Te quieres callar? Tomate. Bien. ¿Qué? Te vas a una ensalada de tomate, sandía y fresa. Ja, ja, ja. Entonces, ¿qué fracción del campo es para tomate, por ejemplo? Entonces, lo puedes hacer... Yo primero lo haría gráficamente. ¿Vale? Vamos a coger el campo. Lo vamos a dividir en cinco partes. Y dos quintos son fresa. Que lo vamos a poner decolorado. Te pones colorada... Y ahora... Dice que el resto lo divido en dos partes. Es decir, que esto que queda lo parto en dos. ¿Vale? Y esta parte la pongo para sandía. La voy a poner de verde. La sandía y el tomate lo voy a poner azul. Entonces, gráficamente, ¿qué fracción queda para sandía y para tomate? Para tomate. ¿Cuántas partes tiene el campo? No. Tienes que tener en cuenta que tienen que ser partes iguales. Así que esto... Es como si estuviera partido en dos también. No. Diez. ¿Y cuántas tienen tomate? Ahí está. De sandía... También. Y de fresa... Como hemos empezado. Dos quintos. Y ahora, ¿cómo hacemos esto con números? Dice que tengo un campo y planto dos quintos de fresa. O sea, el resto sería un campo menos dos quintos que ya he plantado. ¿Vale? ¿Cuánto es? Uno menos dos quintos. Tres quintos. ¿Vale? Pero tienes que hacer la suma o resta con fracciones. ¿Cómo era? Yo tengo que poner un uno donde no haya denominador. Luego tengo que poner... Esto no lo puedo operar porque tiene distinto denominador. Cuando está multiplicando y dividiendo, sí, pero aquí está restando. ¿Vale? Entonces, tengo que poner... Aquí tengo que poner un cinco. Y ahora, si para pasar de aquí a aquí he multiplicado el denominador por cinco, para que sea equivalente, aquí también tengo que multiplicar por cinco. Así que queda cinco partido cinco. Un campo entero son cinco partes de cinco. Menos dos quintos son... Se deja el mismo denominador y se operan los numeradores. Tres quintos. ¿Vale? Y ahora, lo que queda, el resto lo divido en dos partes. ¿Cómo hago? Tres quintos dividido dos. ¿Cómo era? Aquí es como si hubiera un uno. ¿Cómo era la división? Bien. Tres por una, tres. Y cinco por dos, diez. Fíjate que efectivamente es la parte que nos queda para tomate y para sandía. ¿Está alterado o no? ¿Tú ves la importancia que tiene hacer dibujo antes? Yo prefiero hacer dibujo antes.